Y no soy Jorge Pinolín ¿Cuánto hace que venís trabajando con esto? Se te ve feliz y estamos todos muy felices Muy alegres también de que te haya pasado esto Sí, hace ya un par de meses, casi tres te diría Que me mudé a Buenos Aires Empecé a entrenar duro, mañana y tarde Estirando mucho en el Fórmula 3 De Omar, el Bacha, a quien agradezco Toda su gentileza y todo lo que me está ayudando Se lo gastaste Sí, y se lo voy a seguir gastando Porque mañana probamos de vuelta Así que metiendo en el karting también Mucho al caseta Y tratándome, porque bueno, es una exigencia mucho mayor Lo dicen los mismos pilotos de Fórmula 1 Es el auto más difícil y exigente del mundo Por supuesto, me va a costar Va a ser algo nuevo para mí Pero me quiero preparar lo mejor posible El domingo estás corriendo en Comodoro Y en ocho días nomás estás en Seabring Probando un Indy ¿Te cayó las bichas ya? Creo que no Es verdad, todo muy rápido Pero bueno, llegó el momento Y lo pienso disfrutar Quiero aprender Quiero poner lo mejor de mí Para tener la mejor prueba posible Y a ver, el objetivo es poder Acostumbrarme, entrenarme Y conocer el auto para las exhibiciones de acá Pero al mismo tiempo, obviamente Voy a ir a la prueba, a poner todo Y a tratar de De dar todo lo mejor de mí como piloto ¿Es positivo? ¿Es bueno que haya otros equipos Probando el mismo momento? ¿El miércoles de la semana? Sí, porque no deja de ser un parámetro para mí Una referencia Y ver hasta dónde puedo llegar Tres cosas que pasan Que son individualmente muy importantes Porque la prueba En lo que se va a hacer acá En la carrera de turismo nacional Va a ser muy fuerte Imagino un autódromo colmado Lo que vos significás Para el autobolismo argentino Lo que la gente te quiere O sea, un ida y vuelta Y después acto seguido Te vas a Termas Y a los tres días En un circuito que te va a permitir Otro tipo de exigencia Tal cual, tal cual Por eso los quiero invitar a todos A que vengan Porque va a ser un evento único Tenemos el turismo nacional Con esa gran carrera de los dos pilotos De los 200 pilotos Como ellos lo llaman Con el indicar Que lo vamos a poder exhibir En mi caso Poder manejarlo Invitarlos a que vengan A disfrutar un gran fin de semana Un gran evento Y al mismo tiempo pedirle que vengan Porque queremos mostrarle a Estados Unidos Lo que en Argentina podemos hacer Y la pasión que tenemos Entonces No solo una invitación También es un pedido Porque queremos mostrarle A los americanos Que vale la pena apostar por Argentina En todo sentido Así que es doble Lo que les pedimos A todos los fanáticos Y a todos los hinchas del automovilismo Y después también Los que no puedan venir a Buenos Aires Y puedan ir a Termas Y invitarlos Porque ya lo de Termas Va a ser con más tiempo Con más tranquilidad Y en un circuito como Termas Donde andar con un Indy Va a ser una buena experiencia Y va a ser espectacular Decía Ricardo Juncos Días atrás Que los protocolos son muy estrictos Pero hicieron algunas excepciones Para que vos puedas estar arriba del auto Así que esto también tiene un valor Para que Estados Unidos Mueva la organización De la Indy Mueva todo esto Es un dato competido Tal cual Súper agradecido Súper agradecido a la Indy De poder permitirme Ir a probar Como voy a probar La semana que viene Y poder ser mi piloto Para las exhibiciones de Argentina Me ha ayudado mucho La experiencia en Daytona Bueno Que me han aprobado Como piloto Gold En la FIA Entonces Un montón de cositas Que me han ayudado A poder tener esta chance Porque como bien decís vos Y decía Ricardo En Indy Car No se sube cualquiera Es un auto Muy difícil Muy exigente Y la categoría Con mucha razón Impone muchos requisitos Así que por suerte Se me dio Y voy a poder disfrutar ¿Cómo fueron esas horas De probarte el auto Hacer la butaca Y estar en el simulador De la larga? Fantásticas Me encantaron Porque pude Vivir una experiencia nueva Estar en el taller Haciendo un asiento de Indy Car Que lleva dos días Es muy complejo Hacer un asiento de Indy Car Y después el simulador Que fue una tarde fabulosa Donde pude entrenarme Con el auto De manera virtual Y poder empezar A sentir esa sensación ¿Desde algún lugar Mi papá debe estar Feliz de la vida? ¿Qué te parece? Nada, haría lo que fuera Porque esté acá Estaría muy emocionado Y bueno Solo pensarlo me emociona Así que no quiero Hacer mucho hincapié Porque me emociona Disfrutalo Agustín En vos hay Mucha representación De lo que es El autobunismo argentino Nosotros días Decíamos por radio Ahí va Uno de los grandes Representantes nuestros Uno de las mejores Apariciones que ha tenido El autobunismo argentino Así que estamos Cada uno de su lugarcito Empujando Y deseando Todos los mejores En estas semanas De felicidad Muchas gracias Gracias por venir Invitarlos a todos Para mí es muy importante Que ustedes nos ayuden A difundirlo Y hacerle la invitación Porque Queremos En esta exhibición Mostrar todo lo que somos Para Estados Unidos Y que disfrutemos De un fin de semana Único Con la aparición De un indie Y no cualquier indie Es el indie De Ricardo Juncos Un argentino Pisando fuerte De Estados Unidos Con todo lo que eso Mucha gente Que lo puso Al proyecto Mucha gente Muy importante Ricardo Arrancando por Ricardo Que le puso todo Tal cual A lo Ricardo Yendo al frente Un ejemplo de vida Para todos los argentinos Así que A disfrutarlo Y bienvenido a ser Gracias